La Tanqueta Móvil El sentimiento de Julián para Rosana y Valentina Está bien mi amor, no te molesto más Esta es la unidad de guerra, La Tanqueta Más no te voy a rogar, eso es lo que yo siempre te digo Cada vez que terminas conmigo Me vuelvo pura bulla y en vez de olvidarte Te amo, ¿qué hago para alzar el vuelo? Para aceptar que terminamos Anduviera lejos y yo fuera un amo De paz, ¿qué culpa tengo yo que sea? Tu pájaro y tú seas mi amo Quiero salir volando y de ti no tengo alas Quiero salir volando y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando, pobre pájaro Tengo que buscar otro amor, tengo que buscar otra ilusión Quiero volar, quiero escapar Quiero salir volando y de ti no tengo alas Esta es la unidad de guerra, La Tanqueta Y tú me amanzas en tus alas Quiero salir volando, pobre pájaro Sin alas Amigo Con ella sueño Si pudiera olvidarla, la olvidaría Y así mis penas alejaría Porque la quiero, la sueño y la pienso Es un cariño que llevo aquí dentro Es un amor que me está consumiendo Que me domina Y yo me pongo triste Cuando se encuentra lejos Y también sufro mucho Con su silencio DJ Diego Se pone triste Cuando me encuentro lejos Y sé que también sufren Con mi silencio Lejos de ti Nena no puedo vivir Es un delirio de amor La Baby Jasis Me domina Lejos de ti Nena no puedo vivir Es un delirio de amor Que me domina Que me domina Hoy me di cuenta Que no estás conmigo Y recuerdo Tu espalda En el largo camino Hoy me di cuenta Que ya no es lo mismo Y recuerdo Tus frases Y no te han dormido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste Hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar Lo que siento Es difícil Pero el sector Se va al viento Yulmiss Barbershop Y al llegar El día Tú también Te fuiste En una nube blanca Sin mirar Atrás Dibujaste Un arco iris Con sabor Los DJs de la tanqueta Los DJs de la tanqueta Que te baila bien La última frase Que te escuché Algo así como palabras panas No sé por qué Parecía feliz con mi partida Recuerdo que yo fui al que lloré Prometiste Prometiste que me llamarías Y yo te esperé Yo fui el payaso De tu risa Tu comedia Me engañaste Fue tan fuerte Tu estrategia Tú tan tierna Tan bonita Tan sincera Por eso me enamoré Yo fui la víctima De todas Tus tragedias Yo pagué El dolor De tantas Tantas penas Que tenía En tu vida Llena De miseria Y te ensañaste En mi por qué Dime Que ganaste Con tu juego Aquí nadie ha sido Vencedor Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Para Edwin Pongui Y Juan Soto En Maica Te confieso Que he pasado por ti Mis peores días DJ Diego Yo soy tu fotografía Que me gasto la vida Pensando en ti Te confieso Y te juro Que ya casi me mata La soledad Que he perdido por ti Hasta la identidad Que he rezado Para poder olvidarte Y no puedo Que no me alcanza La noche y el día Para poder ordenar Tus recuerdos Que hace tiempo No sé qué es la alegría Y tu perfume Se durmió en mi cuerpo Que por las noches Presiento tus pasos Y es un tormento Porque tú no has vuelto Por las mañanas Despierto llorando Y me maldice Tanto sufrimiento Y luego busco Refugio en tus fotos Pero tus fotos No pueden hablarme Y luego busco Refugio en tus fotos Pero tus fotos No pueden hablarme Pero tus fotos No pueden hablarme Esta es la unidad de guerra La tanqueta Suscríbete a nuestro canal De YouTube DJ Doctor Rey Cinco cero siete Stage Tanquetas Llevo tan cerca Estrellando tus manos Y sentir tu mirada Tu voz Las cosas que hablamos Cuando te confesaba Que yo Moría por tus amores Y era cierto Mi vida Esa vez Solo era un sueño Y enseguida Me viste rodar Como hojas al viento Era el tiempo En que yo enamorado Aún no sabía Que vestido Me correspondía Ser querido O más bien olvidado Hoy quisiera Que por fin Te aparecieras Me sonrieras Y llorarás Y llorarás Con mis penas Y encontrarte Algún día En otra parte Solitaria Frente a frente Y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Los flores Ángel Maya Y yo Mis flores Con futuro Que triste Es vivir Para el sol Señor La gracia del amor Sin saber por qué Es tan grande Mi tristeza Hoy no sé qué hacer El amanecer Ya no es como ayer Junto desafiado El mundo No había temor Y hoy busco Y no encuentro La forma De verte No tengo La fuerza No olvides Amor Sé que Soy cobarde Pero no Lo niego Porque Sin tus besos No puedo vivir No he tenido Suerte En el amor Porque Cuanto más Seguro Estoy Algo se cruza Y turba Mis sueños DJ Diego Esta es la unidad De guerra La tanqueta Tiene que pasarme a mí Ya estoy casado De querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha Escucha Me han contado Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían Se marchó a mí me dolía Hoy que regresas con mil ganas de amar No has olvidado que nos dimos ayer Tanta ternura Vuelve mi reina Vuelve mi reina que te quiero besar Vente mi vida Y te prometo adorarte mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Yulmiss Barber Shop Tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, amame otra vez Quiereme, bésame, amame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez DJ Diego Con sentimiento Es mejor no verte más Aunque te digan mis ojos Que yo me muero por verte Sé que tú eres prohibida No puedo tenerte La Baby Chase Espera por ti Y debes hacerle frente Al compromiso moral Que tienes ante la gente Esta es la Unidad de Guerra La Tanqueta A veces pienso que nunca debí decirte nada Debí callarme y traigarme mis palabras Seguir yo solo callado con esta pena Me he dado cuenta que no te sientes enamorada A veces hay cosas que no hay como cambiarlas Sigue tu vida que yo pago mi condena Tú sigue con él, cumple tu deber Muy pronto vestido de novia tú estarás Si no pudo ser Lo que un día soñé Mi alma por siempre sola vivirá Yo me iré de aquí Si tan solo fui Un aparecido que nunca debió llegar Y acercarme a ti A hablarte de mí Me iré corriendo sufrir en otro lugar Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Cuando tú estés en sus brazos Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Yo viviré mientras tanto Amándote en silencio Me matará el sentimiento Cuando tú estés en sus brazos Buscando entre mis cosas viejas Yo me encontré Una nota que decía Mi cielo yo te amo Y tus labios pintados Como un beso para mí Ay, decía Si lo te amo Pa' mi chocolate Después de un año Cuando casi te olvidaba Cuando por fin pasaba un día Sin recordar Después que no sentía celos Ni rabia Si me decían Que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas Tus credenciales Y una foto Y tus cartas Yulmiss Barbershop Que hoy me mata Y este es el motivo De mi llamada Dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que has salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Ay, ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Y dime que no tienes Otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste En esa nota Y dime que has salido Con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho Sentir sola Y si es así Y ven, ven Si no es así Ven también Y si es así Ay, ven, mi amor Si no es así Ven también Ay, con una mirada Se te cambia el mundo Por una sonrisa Te cambia la vida Y con tu sonrisa Nació este sueño Parece mentira Voy tan contento Ilusiones hacen fiesta En mi vida Stage, tanquetas Por ti, muchacha bonita Muchacha tan linda Todo me ha cambiado Y en tu corazón Y en tu corazón Sé que ha pasado algo Que me va a ayudar A realizar mi sueño No importa No importa Que más de una carta No me has contestado No me importa Porque a mí Ya me han contado Que sin leerlas No puedes hallar el sueño Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Este es la unidad de guerra La tanquita Tu me encantó natural Tu mirada es sin igual Que me hizo revivir Y sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Como me miras a mí Ay, bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Ay, desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos La tanqueta móvil Esta es la unidad de guerra La tanqueta Los DJs de la tanqueta El púcuta Papáez Rodríguez Yulmiz Barber Shop Esta es New Record Alejandro Andrea Carolina Y Álvaro Pulo ¡Qué felicidad! DJ Diego Ya con estaban cuarenta y dos noches Y veinte cartas de mi ha recibido La llevo contada porque cada noche Mi corazón me hace más de mil reproches Porque no he logrado tenerte conmigo Corazón No crees que no hago Lo que tú me dices se lo escribo yo Ya ya sabes cuando la amamos tú y yo No te desesperes que ya va a venir Y vendrá Porque ya por dentro tiene un corazón Que también está desesperado de amor Igualito a ti no puede resistir Ay bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo Desde que te vi Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos Ahí tú tienes Un descanto natural Tu mirada sin igual Que me hizo revivir Y yo sé Que a nadie miras igual De esa manera especial Como me miras a mí Ay bendita juventud Vuelves a mí Desde que te vi Me siento nuevo DJ Diego Quiero vivir Una nueva vida Con tus besos You'll miss Barbershop Esta es la unidad de guerra La tanqueta La tanqueta móvil Día